Bueno, pues después de la tertulia de la Unión Deportiva Logroñés y antes de que tomen el testigo los compañeros de informativos, nosotros señores afrontamos este último bloque de la Rioja Directo, lo hacemos con un reportaje que sinceramente hemos elaborado con todo el cariño. Saben ustedes que cada 15 días conocemos aquí a deportistas riojanos o a gente vinculada con el deporte de esta tierra que tiene una historia interesante que contar. Conocimos a Gerardo, conocimos a Juanjo Rodríguez y hoy nos acercamos hasta un hombre al que los éxitos en el balonmano no se le han subido a la cabeza. Fue campeón del mundo con España y desde hace ya unos cuantos años es un riojano más. Rubén Garabaya. Yo nací en un barrio de una ciudad industrial como Aguilés, un barrio obrero. Yo, por aquel entonces, ahora el barrio es muy diferente, pero por aquel entonces había mucho problema de drogas en el barrio. Había un asentamiento chabolista de unas 700, 800 chabolas con todo el problema de drogas que eso acarreaba. Era un sitio difícil y al final todo el tiempo que los chavales estuviéramos practicando deporte y no en la calle era reducir el riesgo. Se me daba fatal. Era un niño grandón, tenía muy mala coordinación y era muy torpe. Yo pasé mucho tiempo en la grada viendo a mis compañeros jugar. Pero bueno, yo adquirí un compromiso con ese club y yo iba a entrenar todos los días sin falta. Y bueno, pues me gustaba. Yo quería aprender a jugar ese deporte sin grandes expectativas, simplemente por pasármelo bien. El primer sitio donde el equipo que me fichó fue Manolo Cadenas en el Ademar de León. Y el Ademar de León me pagaba una residencia de estudiantes y me pagaba los estudios. Pero por aquel entonces eran 40.000 pesetas lo que me daban al mes para mis gastos. Apenas me llegaba y mis padres me tenían que enviar dinero. Pero bueno, decidí iniciar esa aventura y luego sí me fue bien. Yo he cogido buenos años en el balonmano, la época en la que la Liga Española era la liga más potente del mundo. No he tenido la necesidad de salir a jugar fuera de España y me he podido ganar bien la vida con el balonmano. Para mí el Barça siempre fue un sueño poder jugar en el Barça. Yo ahora le digo a mis hijos que he jugado en el Barça y no tengo que explicarles nada más, simplemente alucinan. La espinita, que con el Barça no fui capaz de ganar ni la Liga ni la Champions. Rubén Garabaya ha pisado esta tarde el Palacio de los Deportes por primera vez como jugador del Naturhaus. Se trata de un jugador completo que ataca y defiende, un hombre distinto al perfil que tienen los fichajes del Naturhaus. Yo estuve tres años en Barcelona pero no me formé en un gran club como Barcelona. Entonces yo sé lo que es un club pequeño, sé lo que es una ciudad pequeña y sé cuáles son los anhelos y por lo que lucha un club de esta entidad. Yo me sentía cómodo en eso y también lo echaba de menos. Yo la verdad es que aquí noté muchísima presión porque el club hizo un esfuerzo grandísimo por traerme y para mí era muy importante responder con mi trabajo a ese esfuerzo que se había hecho por traerme. De hecho yo creo que no he tenido momentos de más presión o responsabilidad de los que he tenido en situaciones determinadas en Logroño. Jugando partidos de liga, sin más, he notado más presión que jugando la final del Mundial con la Selección o jugando la final de la Champions con el de Barcelona. El Logroño es donde yo he echado raíces, de verdad. Al final hay un tema, un detalle que es muy significativo. Yo creo que yo todos los veranos, hasta que he sido padre, siempre decía, me voy de vacaciones a mi casa. Mi casa para mí era Asturias, la casa donde me crié. Sin embargo, en cuanto he tenido hijos, esta es mi casa y te cambia el concepto. Yo creo que es un poco donde echas raíces, donde estás con tu familia, donde estás a gusto. Para mí es muy gratificante. Ya son tres años, creo, cuatro, que me he retirado y todavía hay gente que me reconoce. Y lo más gratificante de todo es que me reconozcan como buena persona. Eso para mí es lo más importante y yo creo que de lo que más orgulloso estoy en mi carrera deportiva. Aunque no fuera mi sueño, sí que he cumplido un sueño. Para mí, cosas como haber vivido unas Olimpiadas o haber formado parte del primer título de varios equipos, incluido la selección española, para mí es un orgullo y es un sueño. Bueno, la vida del deportista es dura, pero es privilegiada en muchos aspectos y yo me siento muy privilegiado de la vida que he tenido como deportista. La mayor parte de los trofeos lo tengo guardado en una caja en el trastero. Tengo la medalla de la Olimpiada o la medalla del Campeonato del Mundo de 2005 y algún diploma por ahí o la medalla del mérito deportivo, que también la tengo por ahí, tengo todo guardado aquí en casa, poquitas cosas y además bastante sutiles. Lo más evidente que tengo es la foto de cuando ganamos la medalla de bronce en las Olimpiadas de Pekín. Y esto que pasa bastante desapercibido, pero es el ramo que te dan cuando ganas la medalla. Después de cuatro años, pues verte allí en el estadio olímpico, con todas las delegaciones rodeado de deportistas increíbles, ciento y pico mil personas jaleándote y ver por fin cómo se enciende la antorcha, es como soltar toda la presión y decir, ya está, lo he conseguido, aquí estoy y ahora a disfrutarlo. Entrando al estadio olímpico... ...habarratado y es un flash por todas partes continuo. Yo iba grabando... ...y a la vez hablando por teléfono móvil con mi mujer, que estaba en España, viendo la ceremonia por televisión. Pues mientras voy hablando, voy grabando, voy hablando con ella, justo vemos una cámara a pie de pista y empieza mi mujer a gritarme, que te estoy viendo, que te estoy viendo. Entonces fuimos todos, rompimos la formación, que en teoría los chicos íbamos de rojo, las chicas de amarillo, íbamos formando la bandera de España. De pronto se convirtió en la de Macedonia. Y luego la actual reina de España, que entonces era princesa de Asturias, nos riñó. A la llegada a la Villa Olímpica nos riñó y dijo que habíamos quedado muy mal por televisión. Evidentemente le hicimos entre cero y nada de caso. Vamos, que nos importó bien poco lo que nos dijo. Habíamos saludado a nuestra familia, que era lo importante. Yo creo que el futuro te lleva por donde le da la gana. Yo simplemente intento no ponerle palos en las ruedas. Entonces, a mí me gusta la programación informática. ¿Qué he hecho? Pues formarme como programador. Yo soy programador informático. Me gusta el balomano y me gusta el mundo de ser entrenador. Pues me he formado. Yo tengo el título nacional. He sacado el Master Coach de la IHF. Sí que hay un punto de encuentro entre la informática, la tecnología y el mundo del deporte. Los americanos nos dan mis vueltas en eso y yo creo que el futuro del deporte va por ahí. Y me gustaría pues intentar traer esas ventajas un poquito al balomano. Lo estoy intentando hacer. Yo lo que tengo son registradas nuestras acciones de ataque del equipo. El resultado de esa acción. Se acaba en gol, en pérdido de gol. Quien estaba en el campo realizando esa acción. Y lo vuelco todo a un archivo CSV. Y luego pues con Python hago un tratamiento de los datos para intentar sacar algunas conclusiones. El futuro por donde me lleve el destino. Lógicamente si alguna vez tengo que elegir mi corazón siempre va a tirar por Logroño. Pero nunca se sabe. Gracias a un grande de nuestro deporte Rubén Garabaya por su tiempo. Y también por querer compartir con nosotros y con ustedes su historia. Señores, así nos marchamos. Llegan, ya lo saben, los servicios informativos de esta casa con el relato de toda la actualidad riojana. Gracias como siempre por estar ahí. Buenas tardes. Gracias.